Pues buenas tardes chicos, soy Traxium, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, bueno, pues como vemos, aquí hoy se celebra el año, el primer año de aniversario de Imperator Rome, salió el año pasado, el día 25, y bueno, a partir de aquí, pues ya sabéis que estalló toda una serie de críticas por parte de la comunidad y de respuestas, pues no muy reflexionadas por parte de Paradox, lo cual llevó pues unas críticas todavía más duras con el juego, y que llevó a replantearse a Paradox, Paradox bastante bastante del producto, sobre todo con críticas como el sistema de maná, etc, 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 criticadas pues gustas, como todos sabéis, y que bueno, dejaron al juego pues quizá en una situación en la que muchos pues no se han atrevido a darle una oportunidad tras cuatro partes gratuitos que ha recibido a lo largo del último año. Entonces, os he preguntado esta mañana con las stranas y vuestras impresiones recientes, ahora las vamos a leer, pero en plan a modo de celebración me acordé de que un tío hace unos días en Reddit publicó un post diciendo que a nivel de realismo histórico, pues Imperator Rome hace algunas cosas mejor que Europa en el Series 1. Entonces he pensado que me parece una buena forma de que muchos pues que no os habéis animado a probar el juego tras los recientes cambios, pues quizá os pique un poquito la curiosidad por probarlo. Obviamente, personalmente no pienso que Europa en el Series 4 sea superior a Imperator Rome, cada uno tiene cosas positivas a día de hoy, Europa en el Series 4 es una experiencia muy muy superior a Imperator Rome, pero eso no quita pues que Imperator Rome, como digo, haga algunas cosas bien, ¿vale? En general, en general yo creo que hay puntos interesantes que vamos a comentar y os animo a que digáis lo que pensáis en los comentarios. En este sentido, por ejemplo, él hace un prefacio del post diciendo que una cosa que se le ha criticado mucho Imperator Rome es precisamente la ausencia de sabor que tienen las distintas regiones, es decir, que te da un poquito igual jugar con una tribu en Anatolia, que jugar, bueno, en Anatolia justamente no hay tribus, ¿no? Pero jugar con una tribu en la Galia, que jugar con una tribu en Escandinavia, que jugar con una tribu en España, en fin, que más o menos todo es un poquito igual, y hasta que no se introdujeron los patrimonios, pues la verdad que no había muchas diferencias entre naciones y hasta más adelante que se introdujeron misiones. Bien, pues el señor opina sobre esto, que Europa en el Series 4 realmente no ofrece tanta diferencia entre unos países u otros, ¿vale? Más allá de las mecánicas que podemos encontrar que se originen de los grupos de ideas y de las ideas nacionales que tienen los propios países, es decir, los bonus que obtienen de forma pasiva y activa una vez completamos las ideas, pues que no se diferencia mucho el playstyle de un país con otro. En general, la crítica un poco que hace al respecto de esto es que Europa en el Series 4, pues básicamente se suele jugar bastante igual estés con el país que estés, más allá de pues que te dediques a colonizar, de que tal y de cual, pues suele haber como un meta más establecido a nivel de naciones y tal. Otra crítica que hace en este caso respecto a Imperator Rome es que Imperator Rome es un juego que se convierte en ahistórico muy rápidamente, ¿vale? Históricamente, pues los reinos de los diádocos se reventaron a los pocos años de comenzar de lo que sería el comienzo de la partida de Imperator Rome, y bueno, pues efectivamente esto no se desarrolla así en Imperator Rome, en Imperator Rome Frigia, Selucidas, etc. suelen aguantar bastante, muchas veces petan, pero normalmente suelen aguantar incluso bastante, entonces pues en ese sentido es algo que es malo para Imperator Rome, ¿no? Que en ese sentido pues quizá no es muy histórico, quizá tampoco es lo que persigue el juego, eso no lo sé, pero sí que es cierto que si buscáis una experiencia histórica que empiece en el 450 año de la fundación de Roma, pues quizá no es el mejor juego para eso. En fin, vamos a ver ahora los puntos que ve positivos de Imperator respecto a Europa en el Series 4. O sea, el tío tampoco es Zembavia, ¿vale? Yo os adelanto que es bastante crítico con Imperator Rome y que yo creo que es bastante consciente de sus problemas. Vamos a ver un poquito qué es lo que piensa, ¿vale? En primer lugar, una de las cosas positivas que ve de Imperator Rome es justamente cómo se retroalimenta el sistema bélico con las mecánicas base del juego, ¿vale? En Europa en el Series 4, el juego si te expandes te penaliza, ¿vale? Tienes el tema de la expansión agresiva, tienes el tema de que tienes que convertir provincias, tienes el tema de que tienes que hacer cambios culturales, etc. Dice que en este sentido, por ejemplo, pues simplemente gastas maná para solucionar algunos problemas como el que necesitas un general, lo cual te ralentiza, hace que seas menos competitivo tecnológicamente, ¿no? Si gastas puntos militares en, yo qué sé, que un tratamiento severo en una provincia para que no se rebele, o en contratar un general, no estás gastando esos puntos en avanzar tecnológicamente. Entonces, al avanzar tecnológicamente, al no avanzar tecnológicamente, te quedas un poquito atrás respecto a otros países, ¿vale? En Europa en el Series 4 tienes siempre que ir eligiendo. En Imperator dice que lo similar, un poquito a EU4, que son las ideas militares, se compran con experiencia militar. Y la experiencia militar se consigue, pues básicamente, del War Exhaustion y entrenando tus tropas, ¿vale? Es algo que el juego, al tú estar haciendo la guerra, te va a fortalecer más para hacer la guerra, ¿vale? Es una especie de retroalimentación más positiva que en el caso de Europa en el Series 4, que te penaliza un poco por hacerla ver. El siguiente punto que enfoca en el juego, en Imperator, dice que es la cuestión de las instituciones contra los hombres grandes, ¿vale? Dice que en este sentido, pues por ejemplo, la gente del Congo, ¿vale? Puede sacar la tecnología a Florencia o a Japón, ¿vale? Si tiene una serie de reyes positivos, ¿vale? A lo que se refiere aquí es que en Europa en el Series 4 tú tienes una serie de buenos reyes, si te da igual con el país con el que estás jugando, que vas a estar muy a tope. Y esto no es muy histórico. Mientras tanto, que en Imperator Rome es una serie de hombres importantes para el Estado, como pueden ser los investigadores, como pueden ser los gobernantes, los que le hacen el carro a tu país, ¿vale? En Europa en el Series 4, pues tú tienes una serie de buenos reyes. Y si, por ejemplo, eres el Congo, pues vas a acabar superando a España, por ejemplo. En tecnología, si el español, por ejemplo, tiene muy mala suerte, ¿no? Este ERNF está un poquito reducido en Europa en el Series 4. No sé si lo menciona aquí. Bueno, lo menciona más adelante, ¿vale? Pero es algo que yo creo que es el gran punto a favor de Imperator Rome. Pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. Os voy a dejar este post en los comentarios, por si alguien tiene que echar un vistazo de forma más tranquila. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, aquí está diciendo, por ejemplo, que en la Era Otomana de los Koprulu, el gobierno, el Imperio Otomano, estuvo gobernado a través de ministros de familias leales y capaces, a pesar de que tenían gobernadores incompetentes. Es decir, que el país salía adelante gracias a sus miembros de la administración, a pesar de su rey. ¿Vale? Y que esto en Europa en el Series 4 no es posible que pase, ¿vale? Si tú tienes un gobernante de mierda, pues bueno, podrás tener tus tres consejeros potentes, pero en general vas a sacar muy pocos puntos. Mientras que en Imperator Rome, aunque tengas un gobernante de mierda, tú puedes poner una serie de personajes que sean buenos, que sean de las familias que hay por el reino o por el estado, y que saquen un poquito adelante el país, ¿vale? Bueno, aquí está hablando de cómo estabilizas tu país, ¿vale? Tú en Europa en el Series 4 pones a un buen general en un ejército grande, pero dice que esto no es muy realista, porque históricamente, pues, había muchos personajes que requerían de atención en tu país, y que un jugador en Imperator Rome lo que hace es tener muchos ejércitos e ir poniéndoles generales a todos para tener contentas a distintas familias, que esto es más similar a lo que pasaba históricamente en este tipo de juegos. Mientras tanto, en Europa en el Series 4 tú tienes un mega ejército al que le pones el mejor general y tiras para adelante, ¿no? Y a la hora de mantener, pues, la lealtad de los personajes y tal es más interesante. Vale, aquí hay un punto que yo creo que es el gran punto a favor de Imperator Rome, y es que en Europa en el Series 4, si tú acumulas suficientes puntos de mana, ¿vale? De una noche a la mañana puedes convertir una pequeña aldea en una metrópolis repleta de comercio, ¿no? Por ejemplo, aquí dice cosas que puedes hacer en un día en Europa en el Series 4, ¿vale? Transformar Islandia, creo que Greenland es Islandia, no es Groenlandia, perdón, en una gran metrópolis que es comparable a Pekín, ¿vale? Transformar un sitio devastado por la guerra como Somalia en la nación más estable, de una noche a la mañana, y la transformación del sitio más, bueno, el gobierno más odiado del planeta a nivel internacional en el gobierno más legítimo de la Tierra, ¿vale? En cambio, en Imperator Rome, pues todo el tema del desarrollo, de la estabilidad y de la legitimidad, pues es algo que se afecta gradualmente. Tú, es cierto que gastas algunos puntos de influencia, pero los cambios suceden paulatinamente. Tú puedes acelerarlos más o menos, pero el hecho de que tú conviertas una aldea en una gran metrópolis, en Imperator Rome, es algo que te va a llevar bastantes años. Inversiones muy importantes y la capacidad de que tengas que mover población, que sí que es cierto que se mueve de forma dinámica o que puedes animarla a, puedes forzarla y tal, pero a nivel práctico, pues no puedes hacer tantas locuras como lo ponés en el 4, ¿vale? O sea que, todo esto, repitamos, es un poquito a nivel de realismo histórico, ¿vale? Realismo histórico, obviamente, si lo que buscas es un sandbox en las que poder hacer otro tipo de cosas, pues, por supuesto, European Series 4 está muy, muy bien. En fin, cosas que hace European Series 4 mejor, y creo que estoy bastante de acuerdo en lo que plantea, ¿vale? La interfaz de Imperator Rome es pésima, o sea, es una cosa bastante, bastante horrible, es muy intrincada, el hecho de donde están los botones a veces es un rollo. Algo que no menciona él, pero sí que me parece un poquito positivo de Imperator Rome, es que a día de hoy no tiene tantísimos botones como European Series 4, o sea, en European Series 4 estos días he estado jugando, y a veces, o sea, que no es malo en sí, ¿vale? Pero es a veces como que te agobia un poco, y yo creo que para los nuevos jugadores debe ser algo un poco horrible también, el hecho de que, joder, hay tantos botones que a veces pienso que se me están olvidando cosas que puedo hacer, formas de optimizar mi país y todo esto, pero bueno, en general también te avisa el juego de que te estás dejando cosas sin hacer, así que tampoco lo veo mal del todo, ¿no? Dice que la diplomacia necesita rehacerse completamente, que es peor que la victoria 2, que ya es decir bastante. La victoria 2, más que que sea mal en sí, que no lo quito, es que la interfaz de victoria 2 a día de hoy es que es para pegarse un tiro en el pecho, tío, o sea, es súper, súper ortopédica de jugar con ella y súper incómodo de estar mirando algunos botones y tal, pero bueno, en fin, que la diplomacia de Imperator necesita muchísimo trabajo. Dice que no le importaría que la copiasen enteramente de Europa en el Salis 4, ya sabéis que hasta que rehicieron la diplomacia en el EU4 era bastante ñia, o sea, con el Cossacks le metieron un montonazo de profundidad, todo el tema de poder influenciar a las naciones y demás, eso es bastante interesante. EU4 tiene mecánicas de paz bastante más diversas, eso es cierto, la paz en Imperator Rome es una cosa súper pocha, simplemente puedes tomar territorios o hacer vasallos y poquito más, distintos tipos de vasallos, eso sí, pero muy poquitas cosas que hacer en la paz, no podemos ni siquiera pedir oro, aunque es cierto que se saque y tal, pero bueno. Y finalmente dice que los bienes comerciales deberían tener diferentes precios, y más que que tengan que tener diferentes precios, que me parece algo bastante necesario señalar, es que el comercio en sí necesita rehacerse completamente. Me mola mucho la idea de que tú por tener acceso a un material en una provincia, ganes acceso a unidades especiales, a bonos especiales si tienes extra de ese recurso y lo vas apilando y todo esto, pero sí que es cierto que necesita mucho trabajo, es más, me molaría mucho que llegase a simularse realmente como un sistema de comercio estilo Stellaris o estilo Victoria 2, podría ser muy chulo, porque en general, seamos sinceros, el tema del comercio en los juegos de Paradox suele estar bastante dejado de la mano, quiero decir, Heroes of Iron 4 es una cosa súper simple, la interacción en EU4 es apenas existente, Crusader Kings 2, tenemos el tema de la ruta de la seda, pero ya me dirías tú, todo este tipo de cosas, ¿no? Aunque también están las repúblicas y tal. Dicen que la inteligencia artificial de Imperator también es muy cobarde, ¿vale? comparada a la del EU4, pero bueno, que en general son cosas que se pueden mejorar en el futuro, ¿vale? Con parches gratuitos y tal, que parece que es un poco por el camino que van, aunque ahora lo que quieren hacer es centrarse en la cultura, yo personalmente no me parece que la cultura fuera muy prioritaria, si me lo parecía la religión, pero bueno, veremos en principio este lunes qué es lo que nos depara, ¿vale? Y poquito más que deciros, a ver qué pensáis vosotros, bueno, vamos a echar un vistazo a vuestros comentarios, ¿vale? No sé si me habéis escrito algo más, vamos a ponerlo aquí, a ver qué pensáis vosotros. Por ejemplo, Bundesbank dice que es manifiestamente mejorable, Alejandro Luque dice que le sigue saliendo a poco, que no le atrae, pero probablemente porque le haya cogido manía, eso es bastante posible, hay gente que se ha bloqueado un poco con el juego y no le apetece que es totalmente legítimo, o sea, no pasa nada, o sea, simplemente no quieren probar el juego, no pasa nada. Yo animaría a los que tengan un interés mínimo en probarlo. Ojalá lo hubieran sacado tal y como está hoy. Yo creo que de haber sacado Imperator Rome, como dice Jordi, en la situación que está como ahora mismo, obviamente tendría ciertas críticas en asuntos que necesitan mejoras, el tema de la IA, el tema de interfaz, el tema del comercio, el tema de la guerra, quizá también. Pero creo que la gente no lo habría como encasillado tanto en ese sentido y tendría probablemente más jugadores diarios, pero bueno. Me gusta el early y el mid-game, luego es fácil hacer snowball para el endgame. Aquí estoy muy de acuerdo, una vez vas muy chetado en cuanto superas un poco las fases iniciales del juego, es muy fácil comerte casi cualquier cosa. Le falta profundidad al juego, cosas que tienen Estelar y Soy U4. Estoy totalmente de acuerdo con Juanjo, que si haces snowball, pues la partida prácticamente te la comes. No significa que te puedas comer todo el mundo con facilidad, en plan, los logros de conquistar el mundo siguen siendo un poco complicados, pero bueno. Tony Onslao dice que ha vuelto a Cruiser Kings 2. Vale, yo creo que Cruiser Kings 2 nunca se fue, de todos modos, pero bien, Cruiser Kings 2 siempre es una opción muy divertida para jugar. Un oso de Magatsam Qualsebol, dice que ha mejorado consiblemente, aunque sigue pasando lo mismo. En early mola un montón, en mid-se empieza a decaer, y en late ya puedes traer el juego porque nadie te para. Totalmente de acuerdo. Yo, salvo que esté jugando algún logro o así, sí que es cierto que el juego tampoco es tan largo, pero salvo que está jugando un logro o así, raramente alargó mucho la partida. Más de 150 años, cosas así. Dioni dice que lleva meses sin poder abrir el juego. Pues, lo siento, Dioni, no sé qué te puede pasar. No sé, supongo que habrás reinstalado y tal, esas cosas. El juego ha mejorado, pero debería alargarse mucho más. Como poco hasta la fecha, la caída de Roma. Bueno, aquí tenemos un poco mensajes contradictorios. Por un lado, decimos que el juego nadie suele terminarlo porque llega un punto que ya no te ofrecen ningún desafío. Si alargás en la fecha de inicio, que es algo que se pide mucho por el tema de que se iba la época del imperio, que en Imperator, muchos llamarse Imperator, pero no se iba la época del imperio, ¿vale? Y la aparición del cristianismo, son cosas que podrían molar mucho, pero yo creo que previamente deberían conseguir hacer el juego más interesante, ¿no? Que nos intente mantener enganchados al menos unas horas más en cada partido. Y luego ya, pues, probablemente en el futuro expandir la fecha de inicio. También os digo que en general, Paradox no ha expandido la fecha de inicio en ningún juego, o sea, solo lo hizo hacia atrás en Crusader Kings 2 y es una de las fechas de inicio más impopulares o menos populares del juego. Así que, sinceramente, no veo mucho a Paradox ampliando las fechas de inicio antes que haciendo otras cosas, pero bueno. No sé, igual lo hacen con Imperator, igual nos sorprende, ¿no? El problema para mí son los personajes, interesan muy poco y casi que molestan. Bueno, prácticamente los personajes lo único que hacen es molestar. Tema la lealtad y tal, pero bueno. Está mejor que en la salida, pero tampoco era difícil mejorar lo que sacaron. Sigue estando desequilibrado, aburrido en late y tiene una interfaz horrible, totalmente de acuerdo con Arcanine, la bestia. Bueno, y eso, no era difícil mejorar lo que sacaron. Yo le daría bastante buena nota al juego en el sentido... O sea, buena nota, no me entendáis mal. Me parece que el juego lo han hecho... Los desarrolladores lo han hecho muy bien en el sentido de haber conseguido eliminar el manao por una serie de mecánicas interesantes para desarrollar a tu país en el tiempo. Y el tema de la religión me parece que es uno de los sistemas más interesantes que han hecho un juego de Paradox. Si siguen por este camino, pues probablemente de aquí a un tiempo tengamos un juego muy, muy sobresaliente, ¿no? No he vuelto a tocar la interfaz, me sigue echando para atrás. Como vemos, la interfaz es algo que es una crítica continua por parte de toda la comunidad. Así que esperemos que la rehagan en el futuro. Necesita más contenido y arreglos a la guía. Pues sí. Yo creo que lo que más destaca por las críticas, por lo que vemos, es la interfaz, todo el tema de interfaz. Y el tema de que la partida no consigue alargarse lo suficiente. Así que personalmente, esperemos que rehagan la interfaz en futuros parches. Yo espero personalmente más opciones diplomáticas en todos los aspectos, no solo a la hora de interactuar con otros países, sino también con los vasallos o a la hora de dar paces. Me gustaría mucho que lo mejoren en el futuro. En el futuro cercano a poder ser. Y poquito más. Espero leer vuestras opiniones. Como digo, las he planteado por Twitter. Al que pensáis vosotros del juego tras un año. Igual se ha agregado un poco este vídeo. Espero que no sea demasiado chapa. Y os dejaré este post por aquí por si lo queréis leer más lentamente. El tío da razonamientos históricos y tal. Y en general me ha parecido como un apunte interesante para señalar. Yo creo que hoy en día defender Imperator Rome es un poco meterse en un jardín en el que no vas a sacar casi nada bueno. Pero bueno, como les digo, tienen cosas interesantes. Cruiser Kings 2, Europa Nessalales, Victoria 2 y todos estos van a seguir estando allí. Y bueno, pues sin más. Un mensaje que me gustaría mandar es un poco a la gente que no se anime mucho a probarlo. Que le eche un vistazo porque tras este tiempo, pues cuatro parches de contenido gratuito. Están bastante bien. No digo que vaya a ser el mejor juego de Paradox, ni mucho menos. O que lo sea ahora mismo. Pero bueno, quizá darle una oportunidad está bien, ¿no? Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.